Y a esconde a como de los pan Y a esconde en la conciata A buscar la gloria ¡Ánimo vaquero! No conozco a esto muchacho Yo conozco a ese torre Nos pueden usar las primeras posiciones de la tarde Y la puerta se ha venido a usar Ahí entra la vacación Que lo están haciendo por el fin de semana Ya me quiero depararle